¿Estás harta de usar ropa enorme? ¿Te atas un suéter en tu cintura para esconder tu cuerpo? ¿Te gustaría tener unos glúteos sexys, verte fabulosa en tu traje de baño y entrar en tus jeans ajustados? Te presentamos Bontastic. Es fácil de usar. Solo necesitas una puerta y suelo para poder ejercitarte. ¡Empieza ya! Hola, somos Ashley y Amy y traemos el mejor invento para ejercitar tu cuerpo y esculpir tus glúteos. Amy es una entrenadora personal, madre de seis niños y autora de populares libros de ejercicios. El ejercicio número uno para esculpir unos glúteos sexys es la sentadilla. ¡Miren cómo Bontastic sostiene su espalda baja como si hubiera un entrenador personal! Con Bontastic puedes hacer más fáciles y efectivas las sentadillas. Así puedes obtener mejores resultados en tu propio hogar. Está diseñado específicamente para que las cuerdas elásticas de Bontastic te regresen a la posición original, haciendo el ejercicio más efectivo y fácil. ¡Guau, es muy fácil! Quiero enseñarles un ejercicio más donde lo pones en el piso un pie aquí, otro pie allá ¡ahora deslízate! Siento como si estuviera esquiando, lo siento y hasta es divertido. Ahora puedes quemar grasa y obtener glúteos levantados y esculpidos. Ordena ahora el Bontastic por un especial precio de oferta. Te sorprenderá que tus glúteos estén tonificados y en forma en tan poco tiempo. Puedo hacerlo cuando los niños duermen o se cocina la cena. Con unos minutos y dieta mejora tu silueta. Si quieres mejores glúteos necesitas conseguir el Bontastic. Desde que uso el Bontastic he bajado varias tallas. Me siento muy bien ahora. Se enfoca en las áreas que han sido afectadas por la gravedad. Me hacen muchos cumplidos. Si Sanos vio desde el otro lado del estacionamiento y sintió curiosidad por el Bontastic porque es estructura de pilates y su enorme máquina de ejercicios no es portátil. Puedes hacer muchos movimientos similares. Siento que puedo ejercitarme igual. Se ve exactamente a los ejercicios que estabas haciendo en la máquina de pilates. Así es. Es muy simple. Desengánchalo de la puerta, ponlo en el piso para esculpir tu abdomen, quemar grasa y tonificar tu cuerpo. Así es. Tu cuerpo estará en forma y tonificado en poco tiempo. Esta es una oferta especial. No lo dejes pasar. Toma el teléfono y llama ahora. Aprovecha esta gran oferta. Recuerda, esta es una promoción especial de televisión. Llama ya. Pero eso no es todo. También recibirás el DVD de ejercicios de Amy, la barra, dos bandas de resistencia para los brazos y una para las piernas. Y por si fuera poco, con tu compra te regalamos la efectiva guía para comer sano. Te la llevas completamente gratis. Podrías pagar una fortuna por todo esto. Pero con nuestra oferta especial, puedes tener el Bontastic por un increíble bajo precio. Pero tienes que ordenar ya. No olvides preguntarle a tu operador cómo conseguir bandas de resistencia adicionales para mejorar tu entrenamiento. CD Directo. Calidad y valor garantizados.